Terror en Japón. ¿Se aproxima un gran terremoto que lo va a destruir todo? Hace tan solo unos momentos, un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió a Japón. Las imágenes son impactantes. La buena noticia es que hasta el momento parece que la mayoría de afectaciones son simplemente materiales. Eso sí, el gobierno de Japón está evaluando los daños. Hay que ser claros, Japón, con 125 millones de habitantes, es un país con muchas islas que tiene más de 1.500 temblores cada año. Es decir, 2 de cada 100 temblores que hay en el mundo se dan en Japón. La última tragedia que ocurrió fue el 1 de enero del 2024, cuando cientos de personas fallecieron por un terremoto que golpeó la península de Inoto. Y es que Japón está preparado para temblores, pero aún así cada cierto tiempo ocurren tragedias. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación? Bueno, según algunos expertos, el terremoto que acaba de ocurrir en Japón estaría relacionado con la fosa de Nankai. Y es que se prevé en un futuro haya un gran terremoto en esa fosa, el cual generaría una gran devastación que afectaría una región bastante grande que va desde Kanto hasta Kyushu. Es decir, hasta Tokio se vería afectado. Y es que Japón, al estar en el anillo de fuego, se encuentra en un lugar con mucha actividad sísmica y volcánica. Y los terremotos son algo de todo el tiempo. Es por eso que según especialistas, Japón se tiene que preparar para un gran terremoto, porque no se sabe cuándo va a ocurrir. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C, y eso es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país, y te mandaré un saludo en el siguiente video. Cosmópolis.